En la República ahora los miércoles son de hoja de vida y por eso hoy le traemos 5 consejos para ser mucho más amable su primer día de trabajo. El primero de ellos es llegar un poco más temprano de lo normal. Esto le permitirá sentirse más cómodo, conocer el espacio e incluso ir estableciendo relaciones con las primeras personas que vayan llegando. No olvide tener en cuenta el código de vestimenta que vio cuando tuvo que ir antes de ingresar. Segundo, recuerde todos los nombres que le den. Esto es importante porque irá estableciendo lazos más cercanos y de mayor empatía con las personas de su nueva empresa. Tercero, haga preguntas, pregunte todo lo que quiera, igual es su primer día y usted no está obligado a conocer todo lo que se debe hacer en la empresa. Cuarto, tome nota de absolutamente todo. Escuche y anote cada cosa que deba hacer, especialmente aquellas en las que nadie más lo va a apoyar. Esto porque no tenemos la memoria tan privilegiada de acordarnos de cómo se hace cada una de las tareas. Y quinto, pero no menos importante, si tuvo un mal primer día, dé una segunda oportunidad. Llegar a un sitio nuevo no es nada fácil, pero sin embargo la cosa se puede poner mucho mejor.